Bienvenido Nación Fanática Sinais, en este vídeo vengo a hablar de cómo está Boca, antes del partido contra el equipo de Carincians, pero antes de pasar esta noticia de Boca, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos de nuestro Boca. El Sinais entrenó en Ezeiza en la previa del juego de mañana contra los brasileños para definir quién avanza a cuartos de final del torneo continental. Boca tuvo hoy su última práctica antes del duelo del martes contra Carincians, en la bombonera, para definir quién continúa en carrera en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El Sinais, que empató sin goles en la ida en Brasil, presentará una variante en relación a ese juego. El colombiano Frank Fabra, que cumplió con una fecha de suspensión, ingresará por Agustín Sández en el lateral derecho. El otro futbolista que recupera Sebastián Bataglia es Cristian Medina, quien también se ausentó en el encuentro de ida por haber llegado al límite de amonestaciones, pero estará en el banco de suplentes. Si te gustó el vídeo deja un like y comenta qué te pareció esta noticia de Boca. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias de nuestra Boca? Así que los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, y si es posible compartir este vídeo a más personas que estén interesadas en saber cómo le va a nuestro Boca. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!